Esta convocatoria es para informarle a todos los entrenadores, profesores y docentes que participan año a año de las ediciones de los torneos juveniles bonaerenses. Era para comunicar que, bueno, dado el periodo eleccionario de este año, todas las fechas se han corrido, digamos, para que la final, en vez de ser en octubre, como es históricamente, sean en el mes de septiembre. Por consiguiente, tenemos un periodo de inscripción que va a finalizar el 10 de abril. Suponemos que 10 días más va a haber de prórroga, pero bueno, hasta el 10 de abril vamos a tener el periodo de recepción de planillas y así sucesivamente. Después tenemos hasta el 30 de junio la etapa local, que va a ser donde se van a eliminar todos los equipos anotados. Después tenemos hasta el 30 de agosto, que es la etapa interregional. Y bueno, y ahí los equipos que clasifiquen en cada uno de sus distritos pasan a la final regional, que es desde el 22 al 26 de septiembre. En cuanto a las disciplinas, no ha variado nada, son las mismas disciplinas del año pasado. No se ha incorporado ni quitado ninguna, tanto en lo federado, en lo no federado y en lo colegial. Y bueno, a la espera de que se empiecen a arrimar a aquellos interesados para hacer la correspondiente inscripción. Para todos aquellos entrenadores y dueños profesores que no puedan venir acá a la dirección de deportes a partir de sus planillas, les informamos que entrando en la página de Torneo Buenos Aires La Provincia, entran en esa página y ahí les hacen un despliegue de ventanas, donde en el sector planillas pueden bajar la planilla del deporte que están interesados en participar. Siempre pensamos en superar las inscripciones anteriores. El año pasado en la etapa local tuvimos alrededor de 600 inscritos y llegamos a una final provincial con 40 y pico de atletas, que no es poca cosa para un distrito chico como el de nosotros. Así que, y como la mayoría de los atletas del año pasado eran menores y cadetes, son los mismos chicos que tienen las mismas posibilidades este año para competir en las finales. Así que, bueno, las expectativas son las mejores.